¡Entra! ¡Gol! 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 ¡Águila! ¡Apareció Gilberto! ¡Con la magia del 10! ¡Con esa pierna que le está dando la oportunidad de seguir peleando por el título! ¡A cruce por tu águila! ¡Meta para uno! ¡Águila uno! ¡Y se acaba el tiempo extra! Bueno, por la derecha... ...mucho había insistido... ...con ese sector del conjunto emplumado... ...Wilson Castro que gana... ...la banda mete en centro... ...y decíamos en un momento dado... ...si dejan solo Gilberto... ...Vaires... ...Metapán puede sufrir... ...aquí está, mire... ...Jol de Castro... ...gana la banda final... ...y Vaires solo... ...y le pega así de primera... ...y nada que hacer para Mundo... ...la gol y esto está... ...uno a uno... ...se pudo ir el lateral derecho... ...hizo daño... ...la buscó... ...y ahí está el empate... ...y final... ...más pareja Eugenio... ¡Uf! 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 ...el que mejor había... ...controlado... ...el Ciro de Campano... ...llegó desde atrás... ...los tomó en línea... ...llegando sobre... ...la línea de meta... ...la línea de gol... ... quizás... ...y audo es... ...la línea es... ...la lyuc Dude intacta...